Hola a todos, bienvenidos al canal de Mecash 2 de nuevo, bueno, en este vídeo como pueden ver en el título les voy a enseñar la primera propuesta de maquillaje para San Valentín 2015 y bueno, haré más propuestas en distintos estilos, este ha sido uno muy natural, haré algunos pues un poquito más llamativos para que haya para todos los gustos y bueno, yo la verdad que no soy partidaria de celebrar San Valentín porque creo que el amor es todo el año, no solo un día, pero bueno, para quien quiera un look para ese día, pues bueno, les voy a dejar varias opciones en el canal este look lo he hecho pensando pues en toda aquella gente que a diario no se suele maquillar, que simplemente quiere pues para ese día o para cualquier otra ocasión, sirve perfectamente pues un aspecto buena cara, que se vea un poquito pues más arregladita, más guapa pues eso es lo que he intentado hacer, algo muy sencillo, con productos de gama económica para que sea accesible para todas, unos pasos muy básicos, no me he metido a poner 500 mil cosas con 500 mil brochas porque creo que bueno, que si no nos maquillamos a diario y no sabemos de que me vale a mi hacer un maquillaje súper complicado con un eyeliner hasta aquí, unas purpurinas y unas pestañonas si luego ustedes no lo van a poder hacer en casa, entonces mi idea en este maquillaje es que sea algo que todas podamos hacer y a todas nos siente bien y hablando de cosas que todas podamos hacer y nos sienten bien, bueno, muchas veces me comentan en los vídeos que el eyeliner, cuando lo hago con eyeliner líquido les parece muy complicado y que no lo saben hacer entonces en este vídeo he decidido hacerlo con un poquito de sombra negra y un pincel biselado simplemente agarras de las pestañas sin hacer rabillo para que nos dé un poquito más de volumen y parezca que tenemos más pestañas y este sí que es muy sencillo de hacer porque no tiene que quedar perfecto sino un poco difuminado simplemente para oscurecer un poco y así todas lo podemos hacer y bueno, como les decía, todos los productos que he utilizado son low cost las sombras son de esta paleta de Mua, la Andrés Me Too que es un clon de la Naked 2 así que bueno, si no tenemos esta paleta pero tenemos la Naked 2 lo podemos hacer igualmente con los mismos colores pero bueno, yo decidí utilizar esta concretamente porque es mucho más económica creo que sale unos 4 euros, 4 con algo en comparación con la Naked pero bueno, son exactamente los mismos colores esta es la Naked 2 y bueno, serían estos de aquí y el color principal que he utilizado en todo el párpado el párpado sería esta de aquí la Half Baked y esa sería la correspondencia en la Naked 2 de la sombra principal pero vamos, que con cualquiera de las dos paletas que tengamos podemos hacer esto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo puedo poner de moda y decir que es un colorete? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.